Y tres veces que TWICE derramó el té en JYP Entertainment. Los miembros de TWICE pueden ser bastante honestos y han habido momentos en los que derramaron el té sobre su agencia JYP. Aquí hay tres de estos momentos. Uno, importancia de los idiomas extranjeros. Durante la aparición de TWICE en el Legendary Stage de SBS, se le preguntó a los miembros si los miembros extranjeros tomaron agua clase especial cuando eran aprendices. Sana compartió que ella y Momo tomaron clases de coreano durante tres años. Momo y yo tomamos clases de coreano durante tres años. Cuando vine por primera vez a Corea, no podía hablar una palabra en coreano. Momo y yo solo saludamos cada vez que pasaba gente. Cuando se le preguntó si los miembros coreanos tomaron clases en el extranjero, J-Yo dio una respuesta honesta. Cuando estaba en la escuela secundaria, JYP me hizo obtener una certificación de chino, J-Yo. Nayeon luego agregó que estar certificado en un idioma extranjero era impredecible si querías debutar. Si no nos certificábamos en idiomas extranjeros, no podíamos debutar, dijo Nayeon. Dos clases interesantes que tomaron cuando eran aprendices. En un episodio de NBC de Radio Star, MC...